Música Hoy tenemos un caso peculiar, os traemos la distocia de una hembra de lincea serval que trae un cachorrín y por motivos de incompatibilidad de parto vamos a traer al quirófano con ella. Esta hembra de lincea le hemos estado haciendo un control de gestación mediante ecografía el propietario tiene unas instalaciones, bueno, un núcleo zoológico en el que cría diferentes especies de grandes felinos y así en semilibertad y bueno, el problema es que esta hembra ya nos ha dado con anterioridad problemas en el parto entonces lo que hemos hecho es planear la cirugía y poder sacar y que la cría se desarrolle sin ningún problema. Entonces ahora os vamos a enseñar la radiografía que le hemos realizado para que veáis perfectamente como la cría al ser una cría única, normalmente pueden crear varias o solo una, pues esta se ha desarrollado mucho más grande y ocupa prácticamente todo el abdomen del animal. Como podéis ver, está más o menos bien colocado, pero vamos a ayudarle a salir porque el tamaño es muchísimo más grande que el que esperábamos encontrar. Entonces ahora va a entrar al quirófano el doctor Antonio Rodríguez, entrará conmigo, y nos pondremos manos a la obra. Aquí siempre lo ideal es siempre tratar de cubrir cabeza para que el animal se quede tranquilo. Ahí tapamos la cabeza Y aunque tapamos la cabeza, como ya el mismo estrés ya no le deja saber ni qué es lo que está pasando y con la sedación le pasa igual Ahí, le pinchamos sin problema. Vamos a utilizar la anestesia epidural para poder cargar así en su cuerpo con menor número de anestésicos, con menor número de fármacos y que el sufrimiento fetal sea menor. Bueno, pues aquí vamos a intentar acceder por donde menos vascularizado está. Es complicado porque está bastante vascularizado todo el útero. Y bastante grande. Es un cachorro, aunque solo viene uno, tiene un tamaño bastante grandecito. Me lamento por mí. Ahora ya me quedo limpio. Voy a intentar buscar la cabecita. Mira, aquí tengo la cabeza del cachorro ya, ¿vale? En un sitio que además está, como lo quiero, poco vascularizado. Entonces lo voy a tratar de sacar por aquí. Por donde menos sangrado me vaya a causar. Y ahora aquí haremos una pequeña disección roma. Limpia bien. El misturí donde lo hemos puesto. Venga, aquí llené la cabecita. Y vamos para afuera. Una, una, un, porfa, un mosquito. Venga, lo primero que hacemos es liberarle. Venga, le liberamos y le quitamos todo bien. Ya, bueno, el tío está ahí peleando un poco ya, ¿eh? Espera, si ahora ya la madre, si no, tiene más cachorros. ¿Alguien con el secador ya? Mira. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.